Música Estoy navegando, estoy buscando distintas cosas, por ejemplo si es verdad lo de los rumores que estamos viendo y como puedo navegar aquí en medio del estudio Bueno, les digo, esto es lo que tengo, la banda ancha móvil ilimitada de Claro Así yo puedo navegar desde cualquier lugar Los invito a navegar con la banda ancha móvil de Claro en más de 70 ciudades de Chile y en más de 200 localidades, conéctate con tu familia, amigos, sin importar el lugar donde estés y contrata tu plan de banda ancha ilimitado desde 14.900 pesos mensuales y ten tu modem, ahí está, ten tu modem, porque así de fácil, porque con Claro, claro que tienes más Así es sencillo, porque hace... Federico Sánchez está con nosotros Federico, antes de comenzar a hablar de otros temas ¿Tú conocías el trabajo que hace Pedro? ¿No lo has visto nunca hacer stand-up comedy? Te apuesto que no, que Federico vive en otra dimensión Me parece bien por él, sí Es mejor que no me haya visto Pedro, perdón Me tenga estima ¿Pero te gustaría hacerle una pequeña... ¿No? ¿Ahora? No, no estoy preparado Ah, tienes que concentrarte y todo eso No, yo estaba... yo llegué y conocí a su señora, que era muy agradable Y de hecho en un momento estaba hablando y le pregunté a ella, ¿él es actor? Porque sí me dijo, ¿él es actor? ¿Viste? Más o menos Pero me pareció que era interesante, porque hablaba de otros temas, hablaba de diseño ¿Usted estudió diseño? No, no, nada, yo soy una autodidacta también como actor Perfecto No, pero... Ella miente mucho No, 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 no Es que no quiere tanto No quiere tanto No quiere tanto Dijo que yo era diseñador Habló de la calidad del diseño Es actor Es actor también De Marco, tenía unos sitios... Los vi ahí Ya, o sea, te estuviste investigando De hecho, todo este rato estuve... Reporteando Analizando Oye, conversemos un poco, es un día... Perdona que te interrumpa Pero además, me pareció interesante porque mostró él una cosa Que había hecho con Jordi Sí Y decía Jordi que él no hacía estas cosas de las fotos Pero era un chiste, era parte del gag Claro, las fotos de Primera Comunión A mí me hizo mi video de matrimonio Pero, ojo No, 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 en serio, fue su regalo Ya No, no, no es que yo lo haya contratado, ni nada que se le parezca Yo lo quiero mucho a Jordi Y en ese momento estábamos más cerca Ahora hace tiempo que no nos vemos Y él me hizo el video de matrimonio Mijo Muy bonito No, es alucinante Debe durar, no sé, dos minutos ¿Cómo va a durar dos minutos? ¿En serio? Es que eso es lo chorro, po No es esos videos de matrimonio Que está la cámara fija 20 minutos con el novio así ¿Cachai? Pero dos minutos Tres minutos Ya, bueno, ya, paletía unos tres minutos Y eso incluye la ceremonia y la fiesta Todo, pues si qué más vaya a ver con el video ¿No duró mucho el matrimonio? ¿Ah? ¿No duró mucho el matrimonio? Duró alto, lo que pasa es que él le... Es conciso Consiso Habían dos o tres momentos que eran importantes No, de verdad, es muy bonito Después le hizo un video de sus primeros diez años de matrimonio Que dura... 15 minutos No, yo llevo 17, 18 años casados 15 minutos es el momento más importante Es un día muy importante Este, es muy, más que importante Muy memorable por la pérdida de dos figuras ¿Es verdad lo que dijiste? ¿En serio? O sea, murió Farrah Fawcett Farrah Forro Farrah Forro ¿Te acuerdas que le decían Farrah Forro? Además, yo encuentro que es muy mala suerte para ella Haber estado casada con Lee Mayors Sí, pero después encontró el amor en Ryan... Porque es como una amenaza Bueno, no importa Bueno, y está lo de Michael Jackson Que fue más, más, al final Eso es fuertísimo ¿No es cierto que sí? ¿Y de qué murió? De un... De peste negra No, un problema respiratorio Un infarto, un infarto Mirá, aquí estamos viendo la presentación ¿Verdad? Claro Qué heavy Esta es la presentación... Este no es Michael Jackson Clásica No, esto no es Michael Jackson Ahí está Farrah Forro, Mayors Ahora, ella en la serie, uno cuando la vende La distancia Siempre estaban así de vestida No sé cómo se creó esto de Sex Symbol Haciendo esta serie Fue gracias a esa foto de... Entraje y baño, ¿te acuerdas? Una que estaba... Claro, a la imaginación de la adolescente Además, qué alucinante el braching Este era como full braching Mucho braching, sí Ahí está Farrah Forro, Mayors Mirá Qué bueno el peinado Se pasó, era como una alcachofa argentina Es extraordinario Las alcachofas argentinas son las crepas, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la que más le gustaba a ustedes de estas tres? ¿Ah? ¿A ti te gustaba? La que más te gustaba era la... Yo la única que me acuerdo de la Farrah Forro La otra no me acuerdo Como, la Jacqueline Smith era increíble ¿Quién? La Jacqueline Smith No la conozco Pero era fantástica Yo soy de la época de... Cameron Diaz Tú saltaste Ya, la versión... Claro Yo dije, Gargibe Charly ya no estaba con Cameron Diaz No, yo de esa época Yo vi de televisión A esa época la... No te la capeaste Sí Pero la única que me acuerdo es Charly De... Charly de la fábrica de chocolate Claro Hizo un comercial Farrah Forro Que hoy día lo vamos a recordar Esto es una especie de homenaje Que le estamos haciendo en este día Porque como fue opacada por la muerte de Michael Diaz Nosotros estamos con Farrah No, no va a ser opacada por la muerte de Michael Diaz Mirá, 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 mirá Mirá, 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 mirá La voz no era buena, oye, qué raro Estaba muy cangosa ella Ella más que una parte de dientes Necesitaba como un antialérgico Porque está... Los planos no acompañan mucho Ah, pero mirá, déjale Es otra época Es otra época Pero todavía se usa mucho zoom Y un plano secuencia Pero nosotros nunca escuchamos esa voz Cuando llegaba acá a doblar Qué raro porque hablaba como así Yo creo que la versión mexicana era mucho mejor Sí, los mexicanos la ayudaron mucho en ese sentido Bueno, eso fue un sentido de homenaje que le hemos hecho a... Oye, qué pena ¿Qué edad tenía ella? ¿Ahora cuando murió? No, no, ¿cómo? Ahora cuando murió Lógico, pues, Marcelo ¿Cuándo va a ser? ¿Qué edad tenía ella ahora? No, pensé que... No, ayer Ayer cuando estaba viva Yo pensé que yo como... Pensé que estabas preguntando Federico Pensé que estabas preguntando en ese momento ¿Qué edad tenía en ese momento? Cuando lo estábamos viendo Ah, en el momento De la voz Sí, porque de verdad De verdad no habría sido tan joven tampoco ahí ¿O no? Tenía cara como de señora ya Es que ella como que nació vieja Con el tema de la cachoja argentina Bueno, eso... Dígame si no Lo más impresionante de Michael Jackson Es que murió a los 50 años ¿Esa edad tenía Michael Jackson? Y uno no lo ve como alguien de 50 años Uno lo imagina como de... ¿14? Porque nunca creció Nunca avanzó ¿Es por eso porque creciste con él? Puede ser, ¿ah? Sí, perdona Podríamos decir porque se hizo viejo con él De crecer Por eso, para no decir que se hizo viejo Una cosa de respeto No, pero impactante Michael Jackson, 50 años Ahora, Michael Jackson Una de las cosas que instauró Fueron ciertas cosas como de estilo No solo en el baile Sino también la forma de vestirse Bueno, además Él recoge yo creo Toda una tradición Del baile americano tradicional De Fred Astaire Todo el tema de los pantalones Cortos, del moccasín Tiene razón Eso de Fred Astaire Y era de las pocas cosas buenas Que tenía Michael Jackson Muy preocupado por la cosa estética Claro, los mejores videoclips Que eran casi medio metráfico Y esto del guante blanco Eso de Mickey Mouse, ¿no? Mickey Mouse, claro Claro, claro Hay una cercanía ahí Mira qué interesante Estoy pensando que tú Que eres tan preocupado Está vestido hoy día ¿De qué? ¿De inglesa? La mayoría de la ropa formal Tiene tradición en inglés ¿En serio? Sí Casi todo El otro día estábamos hablando Con el señor productor del programa Y estábamos hablando Que todo tiene nombre Muy inglés Es muy inglés Yes Brown Indeed Y estábamos diciendo Que todo tiene nombre Todas estas cosas Que yo No, a ver No sé si todo Pero lógico Chaqueta Pero nombre Jorge, Pablo ¿Cómo se llama? Pero ¿Cómo se llama esta tela? Por ejemplo Jorge Se llama Hound Tooth Enrique ¿Qué? Hound Tooth ¿Cómo es el gilet? El gilet Anda, te cae a abrir Este es Donegal Este tuit es Donegal Y este se llama Hound Tooth Pero este se llama Herringbone Si queréis te los puedo ir traduciendo Herringbone es espinazo de arenque Este es diente de desagüeso ¿Y el otro? Este? No, este se llama Donegal Así el nombre Pero no es el color Está diciendo No, no, no ¿Y los pantalones? El tipo de tela No, este es Cotelones 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 Cotelio Cotelón Cuchéu El corderoi Claro ¿Y el botín? Los calcetines Ah, quiere que me echen los calcetines Ahí están los calcetines Extraordinario Ah, bonito calcetines Muy bonito Ah, ya Todo tiene nombre Todo tiene nombre Los traídos a Federico Que estos botines La punta se llama Cap Tooth Cap Tooth Cap Tooth Cap Tooth Todo tiene nombre Sí Es loquísimo Me gustó la otra vez que explicaba El por qué las chaquetas tienen un ojal Que no se llama ese Aquí Sí Ah, bonito La punta también tiene ojal ahí ¿Tiene ojal o no tiene ojal? Ojalá Tiene ojal Ojalá que venga Además esa chaqueta es bonita Porque de alguna manera es una cita A las chaquetas como de De artista nocturno así ¿Caché? Con el bordado Claro Con el bordado de su pelo Con el bordado No, no, no Claro ¿Por qué tiene ojal ahí? Porque